Los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. La sensación era acá hay algo distinto, sigue siendo un movimiento referente y único. Gobernaba México Carlos Salinas de Gortari, Salinas parecía imbatible y de repente el levantamiento descarrila su proyecto mundialmente, la caída del bloque socialista y de repente el zapatismo muestra que es posible luchar y enfrentarse. Y eso provocó que muchísimos jóvenes encontraran en el zapatismo una fuente de inspiración y de referencia para sus propias luchas y por supuesto para el proceso de su creación artística. ¡Que viva LZLN! ¡Que viva las comunidades autónomas zapatistas! ¡Muchas gracias! Viene el zapatismo en el 94 y es una gran sorpresa y también nos hace cuestionarnos que trabajamos en el movimiento campesino, en el movimiento urbano popular, pero dejamos de lado el movimiento indígena y vienen ellos a decirnos, acá estamos, ¿no? Hubo una reacción, o sea, resultaron muy atractivos a los artistas de distintos tipos sin que los zapatistas los buscaran y luego ya se dio una especie de romance. En un primer momento ese aspecto de los artistas hacia el zapatismo tiene como eje central el de brindarle solidaridad al movimiento y se organizan grandes conciertos en la Ciudad de México y en otros lados para apoyarlos. Además, el zapatismo sucede en un momento en el que el rock en México y en general en el área latina era muy fuerte y estaba muy bien y muy politizado. El rock venía del temblor, del seu, de Cárdenas, entonces son Santa Sabina, Maldita, no sé qué. Los cagaron en el 94 y además es un momento como un internacionalismo del rock, donde están en contacto con Mano Negra, con Todos Tus Muertos y todos esos se sienten convocados por el zapatismo. Les vamos a dar la bienvenida que nos vienen a visitar aquí en nuestra oficina. O sea, que ese es el caracol, la realidad, el caracol uno. Me sentí muy conectada con el mensaje, sus reivindicaciones me parecían que eran las mismas reivindicaciones que queremos desde todos los lugares del mundo, con el respeto, por supuesto, a los pueblos originarios en primer lugar, pero también el deseo como sociedad de organizarnos de otra manera, cansados del sistema. La música que estaban haciendo la empiezan a llenar con contenidos zapatistas, al grado de que gente como Manu Chao, Steven Brown y otros, usan las voces de los zapatistas, las amplian, además ayudan mucho a diseminar el mensaje, a hacerlos visibles, a defenderlos. Y luego están los músicos más establecidos, claro, claramente Oscar Chávez desde el principio. Va Manu Chao y hay un duelo musical ahí con los zapatistas durante una hora y media, de echarse rolas unos y otros. Lo que hemos vivido allá nosotros fue algo muy fuerte, hemos podido hablar con el subcomandante y hacer un ping pong musical con ellos, pero durante estas dos horas habíamos olvidado todo, la guerra, todo, no se quitaron la máscara en ningún momento, pero estaban los músicos, los zapatistas así tocando y fue un ping pong musical, un intercambio cultural, fue dos horas así de risa, de cantar, de wow, todavía lo estoy recordando en una capilla en el fondo de Aguascalientes, solo con velitas, fue muy fuerte, muy fuerte. El carácter lúdico del levantamiento zapatista, pues estimula la imaginación, la creación, ya no solamente para brindarles solidaridad, sino como un elemento propio. Y esa experiencia fue bien movilizadora, estuvimos en el medio de la realidad, ahí íbamos en unos camiones con grupos de teatro y de música e incluso artistas plásticos, porque se venía a colocar la columna de la infamia, que era una escultura gigante que traían unos artistas daneses, que se iba a colocar en Acteal, entonces pasamos por Acteal primero y luego fuimos hasta la realidad y participamos de este encuentro, donde nosotros, si bien íbamos también a tocar y a hacer teatro y todo, pero también estábamos más de espectadores, llegó como, llegaron los zapatistas, hubo una charla, estuvo Moisés, Tacho, Marcos, también había grupos de los zapatistas que también tocaron en el escenario, fue como nosotros así como medio maravillados, no habíamos visto una cosa así nunca. Y estaba bueno porque siento que también esa era la idea, de que las personas que llegábamos siendo extranjeros y trayendo algo nuestro para compartir, pero también era, vean lo que es este movimiento, vean lo que nosotros hacemos, vean nuestra organización, todo eso para nosotras fue súper impactante y la sensación era, bueno, ahora nosotros también vamos a pasar la voz de esto que está sucediendo aquí. Y yo había hecho la canción de Somos Viento siempre con esta comunidad, cuando realmente pude ir allí y cantar Somos Viento, para mí fue, la verdad, uno de los momentos más bonitos, que siempre voy a recordar como experiencia, como poder devolverle un poquito todo lo que el zapatismo me dio a mí. Entonces de pronto empezamos a ver desfilar por las comunidades a los músicos de rock más importantes del mundo, llega a estar Manu Chao, llega a estar Zack de la Rocha, de Rage Against the Machine, de campamentista anónimo, Amparanoia, Amparo Sánchez, ahí está, están los grupos de España, vienen italianos, se quedan, ponen su cuerpo frente a los soldados, protegiendo a las comunidades. Yo creo que nunca en la historia del rock mundial hubo un evento político tan importante para el rock y que el rock digiriera tanto. Me gustaba mucho el reclamo de las mujeres zapatistas, ellas nos dieron una gran lección, viniendo como venían de una cultura tan machista, imponer cómo querían vivir ellas en las comunidades, eso para mí fue un gran aprendizaje. Y luego no solo el rock en la música, porque por lo menos un caso es que es Arturo Márquez, compone una cantata paracteal en otro momento, porque realmente hay una tensión del mundo cultural hacia el zapatismo. De pronto empezamos a ver con los años aparecer pintores de las comunidades, sobre todo en la región de Morelia, se desarrolla primero una como escuela de muralismo distinta de la que estamos viendo en los demás lugares, una pintura como indígena, en todos esos pueblos de la región del Caracol de Morelia, que luego sería el Caracol de Morelia, donde son pintores tojolabales, celtales, otziles, que tiene una pintura pues un poco naif, pero que empieza a ganar muchísima belleza y muchísima contundencia. Existen una enorme cantidad de artistas, comunicadores desde el zapatismo que expresan su visión del mundo. La producción documental de ese periodo es inmensa, aparte que hay un mensaje claro, un mensaje nuevo, un lenguaje atractivo, aparte hay una puesta en escena desde el primer momento, el levantamiento ya es una puesta en escena, todo eso se vuelve un sello de la época, entonces pasamos a las artes plásticas, rápidamente empieza a haber una gráfica, tanto gráfica de carteles como graffiti, muralistas, los muralistas populares, el arte te pito acá y vienen los grafiteros chicanos. Por ejemplo el caso de Checo Pérez, el mural de Tani Perlas, mural reproducido por lo menos 50 veces en distintos lugares del mundo. El resurgimiento del muralismo mexicano con enormes murales donde juega un papel no único, pero sí muy importante Gustavo Chávez. Y luego empieza, vienen los, el arte del cartel, se desarrollan carteles en todo el mundo, ya hay muchos pintores que también voltean, pero hay algunos para los que el zapatismo se vuelve un tema también central y todo eso crea un capital cultural, yo creo que único. Si quisiera comparar el resultado de obra plástica, la simpatía y un poco lo que le inspiraba el movimiento zapatista que se veía reflejado en las artes plásticas, yo no recuerdo algo que no lo pueda comparar solo con el taller de gráfica popular que tiene la simpatía en las reformas que logra hacer Lázaro Cárdenas. Logran una alianza cultural que los enriqueció muchísimo a todos y que además yo creo que fue una de las causas que ayudaron a que el gobierno no pudiera acabar con ellos militarmente. Un rubro más, pero que también es muy del zapatismo, es la fotografía, se llega a volver un subgénero de la fotografía. La imagen zapatista se volvió muy importante y además tiene otro impacto cultural muy importante que se difiere en parte, que es el impacto en los propios pueblos originarios de México, que por un lado se sienten apelados desde el primer momento, tan es así que a los diálogos de San Andrés acuden de un montón de pueblos indígenas, también atrae mucho a la intelectualidad izquierda, les da una curiosidad increíble que surja a un guerrillero que escribe, que escribe bien, que tiene sentido del humor y que está hablando en otro lenguaje distinto del de la izquierda tradicional. Y eso atrae inmediatamente, pero no solo como visitantes, sino como interlocutores y promotores, incluso reflexionando sobre las prácticas zapatistas y los pensamientos zapatistas a escritores como Juan Gelman, que llega en enero de 1994, está en Chiapas, Manuel Vázquez Montalbán, José Saramago, John Berger, estamos hablando de Eduardo Galeano, estamos hablando de escritores realmente de relevancia. Galeano expresa algunas de las imágenes más bellas que se puedan imaginar. Uno, el zapatismo desde el punto de vista de la literatura. Pero aparte está el impacto, que es un poco más diferido, pero muy importante, en los escritores indígenas de México. A partir, yo lo ubico, es como un boom a partir del año 2000, es decir, que es un fenómeno del milenio, donde jóvenes que eran adolescentes o niños empiezan a escribir y tienen una importancia muy importante sus lenguas. México es el país de América donde la escritura indígena es más apegada a recuperar las lenguas. La huella cultural del zapatismo, yo creo que desde la revolución no había habido una cosa igual, donde realmente hay un impacto cultural, donde hay un cambio de mentalidad en mucha gente y en muchos pueblos. Ese otro mundo es posible porque lo están haciendo los zapatistas en los hechos. Un mundo donde la autogestión existe, donde ellos cuentan sin recursos gubernamentales, con sus propios proyectos educativos, sus propios proyectos de salud, promueven la agricultura orgánica. El zapatismo está, es una experiencia que a pesar de todo ha sobrevivido, que es un rasgo de lo mejor de los pueblos originarios del continente y de México, es su capacidad de sobrevivencia, de duración, y los nuevos cambios que todavía no me atrevo a analizar de su estructura autonómica apuntan a eso, a resistir en tiempos mucho más complicados, donde ya está cruzado el narcotráfico que se ha metido a chapas como no estaba en esos años, y como que yo creo que de hecho la pura cultura y el levantamiento y la presencia zapatista mantuvo más o menos fuera. Eso parece estar cambiando de manera dramática ahora, pero bueno, tomó 30 años. Sí, se me hace que estaban adelantados en cuanto al discurso. No se siente el mismo discurso de la izquierda de siempre, es otro, hay otra cosa, hay otra profundidad, hay otra mirada. La primera lucha está aquí dentro de su corazón, y después cada uno, que sea músico, que sea pintor, que sea escritor, en el arte cada uno puede exprimir su lucha. Tenemos que volver al corazón, desde abajo y al corazón. Somos vientos, ay, dime lo que somos, lo que somos en realidad. Somos vientos, icotí, 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 icotí. La, 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 la...